Noches blancas Solos estamos tú y yo en la oscura habitación Y mis manos recorren tu cuerpo, amor Somos el bien y el mal, no pensamos que hay un final Nos besamos y es todo pasión Eres mi sueño de amor Eres lo que yo soñé Una estrella al amanecer Solos tú y yo En la habitación Mi sueño de amor Haciendo el amor junto a ti Libres seremos los dos Haciendo el amor tú y yo Sin tregua ni miedo a tu voz Música Convócame del placer, que tus besos no acaben jamás, que no dure hasta envejecer. Noches blancas de amor, solos estamos tú y yo, en la oscura habitación, y mis manos recorren tu cuerpo a un amor. Haciendo el amor junto a ti, libres seremos los dos. Haciendo el amor tú y yo, entrego a mi miedo al pudor. Haciendo el amor junto a ti, libres seremos los dos. Haciendo el amor tú y yo, entrego a mi miedo al pudor. Haciendo el amor junto a ti, libres seremos los dos. Haciendo el amor tú y yo, entrego a mi miedo al pudor. Haciendo el amor tú y yo, entrego a mi miedo al pudor.